Si vivo cine, quieres teatro Si voy de carne, tú de pescado Si tengo sueño, tú quieres cuerga Cuando yo quiero, tú me lo niegas Propongo playa, tú dices campo Si voy de negro, tú vas de blanco Si tengo frío, tienes calor Te doy la luna y eres el sol Eres un polo, yo soy el otro Y entre los dos hay diez mil kilómetros Nuestra historia no es tan rara Ya lo dice el refranero Contigo porque me matas y sin ti Porque me muero Nuestra historia no es tan rara Ya lo dice el refranero Contigo porque me matas y sin ti Porque me muero Me muero Me dices siempre que a tus amigos Les caigo gordo y tú a los míos Hay ocasiones que me pareces Un bicho raro extraterrestre Pero esas veces que coincidimos Separa el mundo para aplaudirnos Somos los héroes de una novela Y nos amamos y nos amamos Y nos amamos a tumba abierta Eres un polo Y yo soy el otro Y entre los dos hay diez mil kilómetros Nuestra historia no es tan rara Ya lo dice el refranero Contigo porque me matas y sin ti Porque me muero Nuestra historia no es tan rara Ya lo dice el refranero Contigo porque me matas y sin ti Porque me muero Me muero Me muero Nuestra historia no es tan rara No, no es tan rara Sin ti me muero Sin ti me muero